Allá por mi tierra hay un caminante que trae de la sierra café indagante Si los cafetales pusieron su mano no tiene pesaje, es muy colombiano Ese cafetero, guampadés, no tiene dinero guampadés, ese cafetero, guampadés, va por el sendero guampadés, guampadés, guampadés Allá por mi tierra hay un caminante que trae de la sierra café indagante Si los cafetales pusieron su mano no tiene pesaje, es muy colombiano Ese cafetero, guampadés, no tiene dinero guampadés, ese cafetero, guampadés, va por el sendero guampadés, guampadés, guampadés guampadés, 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 guampadés ¡Gracias por ver el video!